Yo mi alma en tu palabra he esperado, mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Hermanos, cuando dice, él redimirá a Israel de todos sus pecados, somos nosotros. Amén. Recuerden que San Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. De nosotros habla hermano, así que crea esta palabra, porque la dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Dejo con nosotros a hermana Carmelcita, que es la encargada de llevar la dirección de este culto. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Gracias a nuestro Dios, porque le mostré el privilegio de estar en este lugar para adorar su nombre. Ese es nuestro principal objetivo, creo yo, ¿verdad? Amén. De todos, el venir delante de la presencia de nuestro Dios y gozarnos en todas las áreas, ¿verdad? Aleluya. Que nuestro corazón sea lleno. Bienvenidos también los televidentes ahí a sintonizar el canal 7. El Señor le bendiga grandemente, vamos a iniciar con la alabanza número 42 de Inal Inspirada, número 42. Aleluya, gloria a Dios. Y después vamos a seguir con la alabanza número 233. Vamos a agarrar las dos. En el nombre de nuestro Dios vamos a desempeñar este hermoso privilegio. Aleluya. ¡Gracias! Dios nos tenga y amecer y condenas. ¡Gracias! Gloria al Dios. Dios nos tenga y amecer y cordia. Y en la tierra cantemos su querer. Y otro brazo con tu nombre pasó A todos los brazos de fe Para que seas conmigas en la fiesta Y para olvidar tu brazo en el cajón Por tu calabres y los tiempos no Por tu vida y paz a perdición Alemón, 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 Alemón Y otro brazo conmigas en la fiesta Y para olvidar tu brazo en el cajón Y para olvidar tu brazo en el cajón Y para olvidar tu brazo en el cajón Para que seas conmigas en la tierra Y para olvidar tu brazo en el cajón Por tu calabres y los tiempos no Y para olvidar tu brazo en el cajón Y para olvidar tu brazo en el cajón Para que seas conmigas en la tierra Un malagro en el cajón Y para olvidar tu brazo en el cajón Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Con la herida, con la hacha de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Queremos conocernos de ser, de tu barco el poder no estar, para que seas conocida en la tierra. Aleluya, sonamos la número 19 y luego la que continúa ahí Aleluya, al contemplar la excertadur Al contemplar la excertadur Con Cristo el reino vivo yo Y por tu boca al mar Pocas de Cristo el reino vivo yo Solo es la fuerza que soy Jesús, Dios, yo me haré Las palabras, por las palabras que hay aquí Por el rostro, yo me haré Las palabras, por las palabras que hay aquí Por el rostro, yo me haré En el rostro, yo me haré La fiesta, Jesús, que es salvador Que es tu cabeza, a tu piel Soy el rostro, yo me haré Las palabras, por las palabras que hay aquí Por el rostro, yo me haré Las palabras, por las palabras que hay aquí Por el rostro, yo me haré Es para ti, yo me haré Es para ti, yo me haré Solo es la fuerza, yo me haré Solo es la fuerza, yo me haré Solo es la fuerza, yo me haré Las palabras, por las palabras que hay aquí Por el rostro, yo me haré En 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 el rostro, yo me haré ¡Gracias! 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 Y ya está caldo, a tu voz me mora, a ti, mi voz. Y ya es mi folla, mejor que la vida, y ya es mi folla, mejor que la vida. Y ya no sé alabando, y mi bienes de bestia, y en tu nombre, a los cancha de mis manos, y en tu nombre, a los cancha de mis manos, y en tu nombre, a los cancha de mis manos, y en tu nombre, a los cancha de mis manos, y en tu nombre, a los cancha de mis manos, y en tu nombre, a los cancha de mis manos, y en tu nombre, a los cancha de mis manos, y en tu nombre, a los cancha de mis manos, ¡Alabado sea Dios! Entendamos unos preciosos coros de adoración. ¡Gloria a Jesús! Me encanta bastante este Allá en el cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Si usted no se lo puede, ya a nosotros me va a ayudar. Allá en el cielo Morada eterna Allá con Cristo Quiero vivir Así es Señor Porque en el cielo Morada eterna No habrá más llanto Ni más dolor Nuestra tristeza Y sufrimientos Y toda lágrima Enjugará Y cuando llegue Es el momento Yo quiero estar Así es Señor Con mi Jesús Y caminar Por estas calles Calles de oro Calles de oro Y cuando llegue Mar de cristal Y cuando llegue Por estas calles Calles de oro Mar de cristal Mar de cristal Al venir a este lugar Así es Señor Venimos a adorar Señor Bendito Dios Al venir a este lugar Al venir a este lugar Venimos a adorar Al Señor Adorar 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 Al Señor La respuesta Adorar Al venir a este lugar Sí Señor Cristo en la respuesta Para mi olor Salud Aleluya 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 Señor Aleluya Lindo Eres, lindo Eres, lindo Eres, Señor. Listo y gloria, gloria y oración, gloria y poder. Porque tú has creado todas las cosas, tú las le haces, Señor. Para tu gloria, gloria y oración, gloria, honra y poder. Aleluya, hoy que tú has creado todas las cosas, tú las le haces, Señor. Para tu gloria, gloria y oración, gloria, honra y poder. Y adoramos, Señor. Gracias, mi Dios amado en esta presencia, ahora venimos delante de su divina presencia. Oh, maravilloso Dios. Maravilloso Dios, porque nos concede, mi Dios amado, vivir un día más, mi Dios amado. Así va en la tierra, mi Dios del Cielo. Y luego, para darles las gracias, mi Dios, porque tú no consegues desempeñar este hermoso privilegio, mi Dios. Esperando que haya sido de grado, mi Dios, que tu oído haya estado atento, haya estado preso, mi Dios, para escuchar a la planta que está en nuestros labios, Señor, ese fruto, mi Dios amado, que le damos a un ser, mi Dios. Reciba a la Cristo de gloria porque es para ti, porque solo tú te mereces honra y gloria, mi Dios, porque tú eres el sueño, mi Dios amado, dice tu palabra, del oro y de la planta, mi Dios amado. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya. Gracias por nosotros, todos los días de nuestra vida, hay una ropa en nuestro corazón de ser, deseo, mi Dios, que nuestro corazón andele estar delante de tu divina presencia, que ese deseo, mi Dios amado, de adorarte, mi Cristo Santo, sea un deseo vivo, mi Dios amado, sea un deseo, mi Dios amado, sea un deseo, mi Dios amado, de vestir y darte la planta, el norte, la honra y la gloria. Gloria a Dios, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Señor de los señores, tú eres el mayor de pastores, mi Dios amado, y tú eres la gloria, mi Dios amado, y tú eres el señor de tu divina presencia, mi Dios, que tú eres el sueño, y tú eres el Señor. Dios, nuestro corazón, mi corazón, mi Dios amado, que desde salir de casa, mi Dios, que nuestro corazón venga, Señor, mi Dios, con ti, mi Dios, Señor, Jesús, que siempre, mi Dios, a paz, que la voy a adorarte, mi Dios, a pesar de las dificultades, mi Dios, a pesar de las debilidades, mi Dios, ¿a quién más podemos arrujir o no? No tenemos a nadie más que a ti, mi Dios amado, tú eres quien multiplica las fuerzas, el que no tiene duda, tú eres el que da esfuerzo al saludado de Dios, Dios, si esta muerte en esta fuente, 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 esta Algunas cosas materiales, mi Dios, pero si tú estás a nuestro lado, qué lindo eres, mi Dios. Porque tú das una paz incomparable, mi Dios, porque tus misericordias son grandes y qué lindo es sentir tu presencia, mi Dios. Qué lindo es saber que tenemos a alguien que pelea por nosotros. Qué lindo es saber, mi Dios, amado, que tú nos cubres con tu divina presencia. Que tú mandas a tu ángel, mi Dios, para que guardes de nuestras vidas por donde quieras que andemos, mi Dios. Esa cobertura, mi Dios, siempre está ahí, Cristo de gloria. Gracias por que nos has guardado, Señor Jesús hasta este momento. Es porque a ti te plazas que estemos en el ángel de tu divina presencia. Gracias, Señor Jesús, por este otro incomparable, mi Dios. Qué lindo, ¿eh? Gracias, Señor Jesús, porque tú eres maravilloso, porque tú siempre estás, mi Dios, con los brazos abiertos. Maravilloso, Señor. Porque tú siempre estás, mi Dios, amado, para perdonar, mi Dios. Una de debilidades nosotros tenemos. Bendice a las personas del evidente, Señor. Bendice a los hermanos y a los amigos, mi Dios. Que son fieles, señores, sintonizares, en canal 7, Cristo de gloria. Toma su corazón, si son amigos o amigas, mi Dios. Toca ese corazón de que yo pueda buscar ahora que es tiempo, mi Dios. Ahora que la puerta está abierta, Cristo de gloria. Porque cuando ya no haya tiempo, imposible será. Toca ese corazón, mi Dios amado. No eres mi amor, Dios, tú eres. Tú estás, mi Dios amado, esperando, mi Dios. Le echando al, mi Dios amado, deseando que vengan a ti, Dios del cielo. Toma ese corazón, mi Dios del cielo. Toma ese corazón, mi Dios, que puedan adorarte, Señor. Que puedan reconocer que eres tú quien está en la vida, Señor. Que es por tu misericordia que se pueden movilizar. Así es. Que podemos respirar, mi Dios amado. Que podemos sanar de un lugar a otro, mi Dios. Es porque tu amor es grande, Señor. Sí, porque tu amor es para Dios, oh, Cristo santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la lluvia que tú mandas, mi Dios. Gracias, Cristo de gloria. Los hermanos también dan evidente, Señor. Provee el Espíritu, Cristo de gloria, si alguien está necesitado, mi Dios, del mal diario, Cristo de gloria. Pero sobre todo, mi Dios amado, que tu divina presencia esté en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que tú estés, mi Dios amado, resguardándonos, mi Dios amado, que lindo es, mi Dios, cuando tú vives en nuestro corazón, cuando podemos reflejar ese amor y un grito de gloria. Ayúdanos para que podamos comportarnos como debemos, mi Dios amado, ayúdanos, mi Cristo de gloria, porque tú nos mandaste a hacer luz en medio de la pimienta, mi Dios amado. Ayúdanos, jóvenes, mi Dios, ayúdanos, hermanos, ayúdanos, hermanas, Cristo de gloria, a todos los hermanos cristianos, señores. Que tú brillas en su corazón, que ya les alumbró la luz de tu palabra, mi Dios, ayúdanos para que podamos ser ejemplos, mi Cristo de gloria. Que tú eres grande, Señor, que tú haces para mí ser hermosa, mi Dios, que no hay nadie como tú, mi Dios, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor. Señor, bendiga, Señor, bendiga, dijo mi Dios amado, porque tú eres mi Dios amado, que derechos de la gloria, me adoramos, Señor. Me adoramos, Señor. Amén. 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 Sin nosotros merecerlo, Cristo Santo. Gloria a su nombre. Dios, querido, eres mi Dios. Aleluya, mi Dios. Aleluya, mi Cristo Santo. Maravilloso eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Dios, amén, Cristo de gloria por aquellos hermanos que no se pudieron hacer presentes. Tú lo sabes, Señor, por la vida del Padre siempre clamamos, Señor, por esta jovencita, mi Dios. Que tú termines de hacer esta obra en el cuerpo de ella, mi Dios. Que tú, mi Dios amado, hagas ese milagro y ya puedas ser restaurada completamente, mi Dios. Gloria a Dios. Bendice. Alicope a Dios. Hermes, sí, Dios amado. Gracias, Señor. Porque tú, mi Dios, eres mi Dios. Aleluya. Que tú, me escuchamos, Dios amado. Porque tus hijos, mi Dios. Me has dicho de gloria. Pido que siempre nos ayudes para hablar de tu palabra, Señor. Porque de nosotros mismos nada podemos hacer. Señor, que nos dé, señores, esta sabiduría, mi Dios, este sentimiento para entender y poderla compartir, Dios amado, porque Tú eres mi Dios y me abre nuestro sentimiento, porque nosotros mismos no sabemos nada, y Cristo es gloria, pero que es una desigualdad, mi Dios amado, mi Dios amado. Gracias, Cristo Santo, gracias, mi Dios del Cielo, hermoso eres, Dios amado, gracias, Cristo en gloria. Gracias, Dios del Cielo, hermoso eres, Dios amado, gracias, Dios amado. Gracias, Dios del Cielo, hermoso eres, Dios amado, gracias, Dios amado. Gracias, Dios del Cielo, hermoso eres, 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 Dios amado. Gracias, Dios del Cielo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos. Muchas gracias a nuestro Dios por lo que nos ha permitido hacer hasta este momento. Ahora vamos a pasar al tiempo, los tiempos especiales. Joan. Amén. Gloria a Dios. Gracias a nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Señor. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Y en esta hermosa noche me he tocado a la cadena del boro y espero que me ayuden. El primero se titula en esta reunión. Amén, aleluya. Amén. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 los televidentes amigos y hermanos en sus hogares que el Señor les bendiga grande y poderosamente gloria a Dios vamos a intonar esta preciosa alabanza el mundo en vez de rosas aleluya y 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 que ha visto la necesidad de Carlitos en esta noche es la palabra del Señor hermano, el versículo que leí el varón Él soportó todos nuestros dolores y por aquellas ya dicen en otras versiones por aquellos hematomas que el Señor recibió de tanto golpe nosotros somos sanados Él ya pagó hermanos por eso es que tiene la actualidad por eso es que dice la palabra del Señor que Él es el que era el que es y el que ha de venir es un Dios poderoso vamos hermanos en esta ocasión a leer palabra de Dios ahí vemos el libro que leía nuestro hermano, vamos a leer los primeros capítulos, capítulo 6 Amén Isaías, capítulo 6 vamos a leer en el nombre del Señor Aleluya el versículo 5 en adelante Amén Gloria a Dios bendito a Dios Amén Aleluya vamos a esperar a nuestro hermano capítulo 6 versículo 5 Gloria a Dios yo les bendiga hermanos a cada uno de ustedes Amén porque ni la lluvia nos debe detener cuando vemos hermanos que empieza a caer el agua y tanto que la anhelamos durante todos estos días que no había estado lloviendo pero ahora hermanos cuando vemos la lluvia mejor nos quedamos en casa mucho lodo a veces hermanos decimos es mejor un cafecito calientito y nos recostamos en casa Amén con un platillo dice el hermano ya vamos a comer pero palabra de Dios Amén Aleluya Gloria a Dios que bueno es el Señor hay de aquellos que no hayan cenado Amén hoy sí Amén hay de aquellos que se han en el pueblo Amén por ahí donde tiene la familia de hermanos no se preocupen Amén Gloria a Dios vamos a leer hermanos la palabra del Señor le leemos honrando al Padre honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios Amén entonces dice hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio en medio de pueblos que tienen labios inmundos han visto tus ojos al Rey han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos oye hermanos que lindo y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando él sobre mi boca dijo he aquí esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? entonces respondí yo en mi aquí envíame a mí Padre y buen Dios que estás en los cielos en esta preciosa y bella hora Señor venimos delante de tu divina presencia para rogarte eterno Dios para suplicarte que nos hables en esta noche que hables Señor a mi vida que hable la vida de cada uno de mis hermanos enséñanos Señor que debemos a mí no somos Señor los más adecuados somos Señor imperfectos pero tú eres el perfecto y tú nos has limpiado Señor y nos has llamado para llevar el mensaje de salvación úsame en esta noche usa mis labios Señor permíteme hacer ese conducto de bendición que lo ruego en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Aleluya pueden saltarse hermanos y hermanas nombre del Señor precioso es mi Cristo Dios hermano nos está llamando hoy sé la palabra del Señor hermano cuando Dios nos llama muchas veces cuando lo producimos hermano cuando hablamos del día de reposo cuando hablamos de la creación de Dios 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 te llama a tu reposo el día que te llamó que nos llamó hermanos a que descansáramos a Él que nos llamó un día hermanos cuando ya nadie daba un cinco por nosotros pero Dios tuvo misericordia pero Dios con su infinito amor hermanos tuvo misericordia y nos llamó a nosotros algunos de nosotros dijimos es que yo no soy hijo es que yo no me merezco que yo no debería hablar de la palabra del Señor así dijo hermanos Isaías una vez y lo dijo plasmado en este sanado libro uno dice hermanos entonces dije ay de mí que soy muerto dice la palabra hermanos que antes que Dios nos llamara estábamos muertos en delitos y pecados pero Dios dijo al salmista allá donde estábamos en el pozo de la desesperación de ahí Dios nos llamó cuando ya no encontrábamos nada que hacer Dios nos llamó algunos hermanos cuando están allá en la cárcel Dios nos llamó algunos hermanos cuando están en la camilla de un hospital Dios nos llamó cuando muchas veces el médico hermano cuando el médico visita al enfermo y sabe lo delicado que está lo que el médico le recomienda es póngase cuenta con Dios lo que tiene en temor a Dios haga todo lo que tiene que hacer porque aquí lo único que se puede esperar es un milagro de Dios y eso hermanos me comentaba un hermano al día de ahora visitando con unos médicos a unos enfermos le dijo eso que se pusieran a cuenta con Dios porque Dios es el único que podría hacer el milagro y a uno de esos enfermos de que le dijo el médico que solo Dios podía hacer el milagro que el mejor era con esa cuenta con Dios y algunos de ustedes los acompañaron en la veja y los fueron acompañados también a la cementerio y también se lo dijeron a los otros hermanos cristianos que solo Dios la ciencia hermanos humanamente tiene su límite pero Dios decía Mosería el lunes que tiene Dios es un ser infinito que no tiene fin es un ser hermanos infinito que no tiene fin por eso hermanos que por mucho estudio que pueda haber a nuestro alrededor y por mucho que se estudie la palabra del Señor todo llega hermanos al punto que Dios es un Dios infinito y en Él se encierran todas las cosas en Él hermanos está la vida en Él hermanos por eso que Dios siempre ha puesto delante del hombre lo ha puesto todo pero el hombre siempre hermanos ha agarrado por el camino equivocado allá al principio hermanos frente de aquella primera pareja que Dios creó lo puso todo a sus pies pero yo me diría era mejor a ganar el camino del error en unos cuantos ahora en día han sido hombres y mujeres que han hablado de la palabra de Dios que Dios los llamó a que vinieran a su presencia que Dios los eligió para predicar la palabra pero muchos de ellos hermanos ahora en día andan sirviendo en el diablo y no les voy a decir hermanos nosotros no lo vamos a hacer porque sentíamos mentiros solo Dios lo sabe solo Dios hermanos lo sabe a veces por eso dicen la palabra que aquel hermano que considera que está firme que mire que no caiga ¿saben por qué hermanos? porque a veces nosotros mismos digo es que yo estoy bien con Dios y a veces cuando nosotros consideramos que estamos más bien con Dios que cuando el diablo está a punto de meter en San Caribe y ahí hermanos ¿por qué? por un hermano que practicábamos meses atrás hermanos bien metidos se miraban humanamente bien metidos en las cosas de Dios y aquel interés en aprender y aquel interés hermanos en enseñar pero a la vuelta de un par de días y años si quiere damos cuenta y dice hermanos que volvió a su mismo vómito en la vuelta hermano razón tenía esa y ya cuando dijo ¿no? ¿no?